Ya la recibimos a Victoria Zorraquín, ella es especialista en educación. ¿Cómo estás Victoria, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, ¿cómo les va Andrea, Cecilia? Qué gusto, gracias por llamarme. Gracias y bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO, recordando que además es fundadora de la ONG Docentes por un Mañana, EDUCER, así se llama, y que fue titular de la Dirección Nacional de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales, también hace muy poquito. Así que, bueno, Victoria, bienvenida. Y a ver, la idea es ir de lo general a lo particular. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo sentís esto que está pasando hoy, que básicamente habla de los chicos sin ir a la escuela como lo conocemos tradicionalmente? Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir ideas. Mirá, yo desde que me hablaron ustedes pensé cuatro cosas importantes que esta cuarentena nos develó. A ver. Y quiero empezar por esas cuatro cosas. Bien. La primera cosa es, nos develó para qué van los chicos a la escuela. Porque no era un misterio, ya lo sabíamos, pero descubrimos que los chicos, o confirmamos, que los chicos no van a la escuela para recibir contenidos. Si fuera que iban a la escuela solo para recibir contenidos, la educación remota o los cuadernillos hubieran cubierto todas las expectativas que los chicos tenían. Claro. Sin embargo, se develó, o se confirmó, lo que ya sabíamos, que es que los chicos van a la escuela para estar con otros y para aprender con otros. Lo segundo que develó... Ese es un punto muy importante. Muy importante. Muy importante. Ahora voy a volver un poquito sobre los cuatro puntos. Primero los voy a contar y después voy a volver sobre cada uno. Bueno, en ese marco hay otra gran noticia que develó esta cuarentena, que para mí es un notición, y es que los chicos quieren volver a la escuela. O sea, los chicos la quieren a la escuela. Ahora vamos a ver para qué la quieren. Pero si vos le preguntás a cualquier chico hoy, y por eso la emoción de la vuelta a clases hoy en San Juan, los que pudimos ver los videos y compartir las noticias, que ustedes ya la comentaron, es porque los chicos quieren volver a la escuela. Y eso es un gran dato, un gran dato que por ahí podías pensar, los chicos no les gusta ir a la escuela. ¿No? La tercera cosa sobre la que quiero remarcar es que las escuelas y los docentes están muy vivos, muy despiertos. ¿Por qué digo esto? Porque en los cinco días, desde que se anunció la cuarentena y que se cerraban las escuelas, a el momento en que hubo que salir a la cancha, no pasaron ni cinco días. Y la verdad es que la gran mayoría de docentes y de escuelas comprometidas con sus alumnos, salieron a, de la manera que fuera, si tenían conectividad, si no tenían conectividad, se conectaron con sus alumnos y dijeron, bueno, mi rol va a estar presente sea como sea. Hay historias maravillosas y hay historias menos interesantes. Pero la verdad es que en los primeros días, los docentes y las escuelas mostraron estar despiertos. Ahora también voy a volver sobre eso. Y el cuarto punto es, maravilloso para mí, es que se demostró que las familias valoran la escuela. Volvieron a valorar la escuela. Que parecía que también, que las familias solo tenían críticas para la escuela, y sin embargo, volvieron a valorar la escuela. Entonces, esas cuatro cosas quiero que, volver sobre ellas para mostrar qué es lo que nos va, porque un poco la pregunta a ustedes es, ¿qué pienso yo que va a pasar ahora, no? Entonces, vamos a volver sobre el primero. ¿Para qué van los chicos a la escuela si no van para exclusivamente recibir contenidos? Entonces, ¿tiene sentido nuestro modelo de escuela? ¿Tiene sentido las aulas rígidas, el aprendizaje en solitario, la cantidad de materias, de chicos divididos por edades, el agobio de una evaluación que está solamente atada a la calificación, que el chico no la puede vivir como, che, me veo mejorando, me veo... Como una experiencia a transitar todo el camino, que es más importante que el número final. Es casi traumática en algunos casos, ¿no? Depender de la... Totalmente, totalmente. Incluso está lleno de especialistas que dicen que la evaluación deprime el rendimiento. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que... Perdón, voy a desconectar el teléfono. Sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que haber evaluación. No, no, por supuesto que tiene que haber evaluación. Y es uno de los problemas que manifiestan todos los docentes ahora en cuarentena, el problemón que fue cuando desde los ministerios salieron a decir que no iba a haber evaluación. Entonces ahí se nos desvaneció el interés de los alumnos. Los perdimos a muchos alumnos. ¿Pero por qué los perdimos? Porque les dijimos durante dos siglos que vas a la escuela para que te evalúen y te califiquen. Entonces, en el momento que vos le decís, che, te voy a sacar la calificación, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Es verdad. Sí. Todo esto, este pensamiento que comparto en lo personal, esto de ir a una educación más moderna, que siempre se ha hablado, que siempre se ha intentado, que desde Ducere también se ha hablado, se han hecho intentos en nivel inicial, esto de mezclar las edades, de hacer aulas más abiertas, donde los chicos trabajen proponiendo temas y proponiendo formas y contenidos. ¿Estamos tan lejos de eso? Bueno, me das pie para el punto en donde te dije las escuelas están despiertas. Para mi gusto, no estamos lejos de eso. Si vos vas a las experiencias, acá, te digo en Tandil, no te digo en Timbactu. Acá en Tandil, si tuviéramos el tiempo de recoger las maravillosas experiencias que hicieron docentes, equipos de docentes, instituciones educativas de gestión estatal y privada durante esta cuarentena, te vas a encontrar con muchísimas cosas maravillosas que muestran eso, que los docentes están dispuestos a reinventar el modo de enseñar y aprender. ¿Sabés quién está menos dispuesto? A ver. ¿Y ese es el problema? El Estado, el sistema, claro. Sí, no quiero decir el Estado, sino el sistema educativo. Este sistema que hemos inventado, que lo hemos inventado todos y que lo tienen todos los países, digamos, si querés, modernos, a partir del siglo XIX, inventaron un sistema educativo. En un país como el nuestro, en una provincia como la nuestra, porque hay distintos modelos en el país, nuestro sistema le cuesta mucho moverse, es muy rígido, le cuesta mucho reaccionar a velocidad. La escuela reacciona, pim, 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 pim. El docente, pim, 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 pim. El alumno, la familia, dale, sí, ahora es así, vamos. Y el sistema va como a otra velocidad. Entonces, ¿qué nos pasa? No logramos un nuevo formato en los papeles. No logramos una normativa que nos ayude a esa flexibilidad. Y eso es preocupante. Lo único que se cambian es las palabras, la forma de planificar, el nombre en la calificación, R, R, T, R, T. Digo, cambia como la pavada, ¿no? No cambia el fondo. Bueno, por eso, y esto sería para una conversación más larga, pero, ¿qué creo que este momento nos depara en este sentido? Para poder lograr esa escuela que todos estamos soñando, hasta cualquier docente comprometido con sus alumnos, no importa de qué color político partidario sea, quiere esa escuela para sus alumnos. Victoria, no, perdón, porque estabas en el primer punto y la pregunta de Ceci te catapultó al tercero. Yo quiero también, digo, volver al segundo porque vos dijiste, hoy los chicos quieren estar en la escuela. Hay muchos que quieren y no pueden, ¿no? Porque también lo que se ha visto y que hemos hablado con la jefa de Estetal de Educación, se están mirando algunos puntos sobre chicos que estaban en la cuerda floja y que probablemente vayan a desertar, o sea, no vayan a ir más a la escuela. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, entonces vamos a ese punto. Los chicos quieren estar en la escuela y nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela. O sea, yo creo que un lugar fase 5 como el nuestro, no se puede dar el lujo de tener sus escuelas cerradas. ¿Cómo vamos a tener los clubes abiertos, las plazas abiertas, los restaurantes abiertos y tener las escuelas cerradas? Ahora, ¿eso quiere decir la escuela como la conocíamos, con todos los alumnos adentro de la escuela? Mirá, yo creo que si vos les das un poco de flexibilidad a las instituciones educativas y les decís, presentame una idea de cómo abrirías vos dentro de 5 días, de la misma manera que hicieron para pasarse a la virtualidad, te puedo asegurar que nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros directivos te presentan la mejor idea para atraer a los chicos por grupos, para vincularlos. Tenemos muchísimos chicos que si no se ven... Además, tenemos que adaptarnos a la situación porque esto viene para muy largo y la verdad que el daño psicológico y emocional que hay en muchos chicos que han retrocedido, en aquellos chicos que además eran tímidos o miedosos, esto les vino para mal, ¿no? Les vino como anillo al dedo, que no quieren salir, que no se animan, han retrocedido, se hacen pis en la cama, peleas. Hay un daño psicológico que lo vamos a ver más adelante, que ahora no se está haciendo foco porque creemos que los protegemos teniéndolos encerrados. Te digo más, hay muchos chicos, muchos docentes que te dicen, te dicen claramente que los alumnos tienen depresión. Claro. Alumnos de último año de la secundaria, incluso de escuelas técnicas y agrarias, te hablo mucho con docentes, te dicen, los alumnos, su ilusión de este año se perdió y verdaderamente las familias nos dicen, ya no tengo más fuerza para levantarlo a la mañana a hacer una tarea que no le ven sentido, porque no le ven sentido a los contenidos solos. Entonces yo creo que si pudiéramos reunirlos, conectarlos, que se vuelvan a ver, que empiecen a trabajar en proyectos interdisciplinarios, olvidemos las materias, por el mes de agosto, olvidemos las materias, hagámoslos pensar en proyectos que vinculen las materias, y vas a ver cómo nos van a mostrar un montón de cosas, otras cosas que aprender. Sin duda. Y luego veremos cómo reforzamos en algunas áreas. Victoria, ¿ha sido consultada a nivel local o provincial o nacional, pero por ahí en lo local, para, bueno, que cuentes esto mismo que nos estás diciendo a nosotros que es muy interesante, te han citado, se han presentado desde Ducere, algún protocolo, algo para recomenzar, y ya teniendo en cuenta que hoy San Juan inició sus clases. No, no nos han consultado, pero acá viene el punto cuando te decía escuelas despiertas, y acá te quiero decir algo, y te agradezco el espacio para decirlo. Para hacer esto, esto que necesitamos hacer, y que la cuarentena nos da la oportunidad para que hagamos, porque nos da la oportunidad para abrir la escuela de otra manera. Y nos viene genial, porque la verdad es que la otra escuela estaba perimida. Entonces, ¿yo qué creo que necesitamos? Necesitamos unir los colores políticos y partidarios, unirnos para que la política educativa tenga continuidad. Porque si, un poco lo que vos dijiste, si con cada cambio, lo que vamos a hacer es cambiar los colores, los nombres, volver atrás normativas, y la verdad que nuestros alumnos quedan en el medio, y no vamos a lograr que hagan ese cambio, que necesita de 20, 30 años de continuidad en las políticas educativas. Entonces, me muestro absolutamente abierta a sentarnos con quien haya que sentarse, los que estuvimos en la gestión reciente, los que estuvimos en la gestión pasada, a los que están en la gestión de ahora, ONGs, ciudadanos comunes, que quieran esto, la prolongación y la continuidad de las políticas educativas que nuestra provincia y nuestro distrito necesitan. Entonces, creo que nos tenemos que sacar los prejuicios, nos tenemos que sacar los colores, sentarnos y decir, mira, nuestros alumnos necesitan esto. Y no lo puede hacer un solo gobierno, lo tenemos que hacer durante muchos periodos para que esto pase. Bien, bueno, creo que es un deseo que tenemos todos, porque la educación tiene que ser política estructural, como otras tantas deudas que se tienen en otras materias, pero la educación sin duda es la base. ¿Vos creés entonces que, digamos, esto viene a, más allá de plantear un desafío, ¿viene a plantear directamente una escuela totalmente distinta? Yo creo que, y para los docentes que nos estén escuchando, seguramente que si dijéramos eso, una escuela totalmente distinta, muchos docentes estarían diciendo, pero si yo hago eso, yo hago eso hace muchísimo, yo mezclo grupos, yo motivo a mis alumnos de tal o cual manera, y yo creo que es verdad, porque nosotros lo hemos visto desde Ducere, yo lo he visto trabajando en la gestión, caminando las escuelas. Ahora, muchas de esas innovaciones, las escuelas les da miedo contarlas. Porque a veces queda esa estructura planteada de los objetivos, los contenidos que hay que cumplirlos sí o sí, llegó fin de año y tenés que tener todos los puntitos cubiertos, y a lo mejor te pasaste dos meses con algo muy creativo que incluyó todo, pero es difícil de reflejar, porque estamos como muy con las anteojeras a lo estructurado. Entonces, creo que eso pasa, y si vos me dijeras qué cositas tienen que venirse en esta etapa de lo que se viene, yo creo que una primer cosa, que aparte las ideas que te comparto no son solo mías, hay pedagogos en todo el mundo diciendo estas cosas, porque algo muy interesante de este momento, es que como todo el mundo está pasando lo mismo, los pedagogos de distintos países del mundo y de América Latina, en nuestra región, y de Argentina, están diciendo cosas parecidas. Entonces, el sistema tiene que escuchar esto. Entonces, yo creo que un primer punto para el sistema educativo sería darle flexibilidad a las escuelas. A ver, ¿cómo harías? Preguntarle a las escuelas, preguntarle a los docentes, ¿cómo harías? Presentando una idea. Y yo te aseguro que ahí se va a poner en juego la creatividad en dos minutos y medio. Sin duda. Ahora, hay espacios creados para esto, porque si vos te pones a pensar, Victoria, cuando los gremios, que son quienes representan muchas veces, vagan y tienen el tema de la negociación paritaria, es como que la discusión siempre se termina diluyendo por ahí en lo salarial y no se va tanto a lo estructural. Digo, ¿por qué no se dan estos espacios o por qué no prosperan? Porque por ahí están realizados, pero no prosperan más allá de esto. Yo creo que uno de los motivos es esto que te digo de la falta de continuidad en las políticas públicas. Viste, viene un gobierno, queremos cambiar todo, queremos de alguna manera ser, viste, de nuevo los descubridores de la nueva maravilla. La verdad es que eso no es lo que necesitan nuestros alumnos. Nuestros alumnos necesitan otra cosa. Entonces, a mí un poco también me preocupa que en este momento los gremios no estén diciendo estas cosas. Porque la verdad es que los necesitamos también trabajando de esta manera. Y yo te digo, y de paso también hablo de esto, lo que ha revalorizado la familia, la escuela, que era el cuarto punto que yo te conté, demostró también en esa revalorización lo que significa un docente y el trabajo que hicieron los docentes comprometidos, que para mí son la mayoría. Sin dudas. Y trabajar 12 horas por día. Sí. Además con sus hijos... Más de su horario. Más de su horario. Eso es verdad. Se olvidaron del horario, se olvidaron de todo. Se subieron al bote y dijeron hay que salir adelante. Y aprendiendo nuevas técnicas, nuevas cosas en todo esto de ir ayornándose. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría escuchar más a los gremios hablando de estas cosas, del bienestar docente. Y hay modelos en el mundo. Hay modelos, hay modelos que ya han dado resultados. Y yo te digo, incluso viendo la nota que ustedes hicieron antes sobre la historia de la escuela 1, siempre digo, nuestra ciudad se destaca en muchísimos aspectos. Y también se destaca en educación. Siempre tenemos buenos resultados. Nuestros docentes son muy inquietos. Cualquier iniciativa para capacitarse, allá van, se llenan los cupos. O sea, tenemos muy buena pasta para trabajar un nuevo proyecto. Entonces, creo que si en nuestra ciudad podemos dar muestras de esto, de reunirnos inspectores, docentes, municipios, y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué espacios abiertos tenemos para empezar? ¿Por qué no empiezan una semana algunas escuelas y le hacemos una propuesta a la provincia? Porque si no, realmente... Todo va a quedar así, claro. Si nadie activa, esto continúa así. Pues estamos esperando que la propuesta venga al revés, ¿no? Cuando se podría motivar desde la base. Sí, y algo que repito todo el tiempo, y es aburrido para los que me escuchan muchas veces, es, además, algo que me parece muy injusto, es tu hijo, mi hija, ahora yo ya no tengo a nadie más en edad escolar, pero, digamos, los hijos que tenemos en edad escolar, viviendo en la ciudad, desde que estamos en fase 5, se han visto con amigos, tienen vinculación, pueden ir al dique, pueden ir al parque, pueden ir a los clubes. Y, en cambio, los mismos chicos en los parajes rurales siguen solos. Porque vos sabés que la escuela rural, para un paraje rural, es todo. Es el lugar donde el chico se va a vincular con otros. Ahora, es muy injusto, esos chicos siguen solos, y los chicos de la ciudad se están pudiendo ver con otros. ¿Cómo no podemos activar un protocolo para que esos chicos de la ruralidad estén teniendo una vez por semana espacios para verse, para remotivarse, para realegrarse, para entender para qué, para qué es este año, y que no tengan esa angustia permanente. Seguro. Victoria, nos quedaríamos horas charlando con vos, porque sos, es un tema apasionante, y vos sos muy apasionada, ¿no?, también para defenderlo. Yo creo que esta nota va a ser un disparador, sin dudas, creo que va a ser un disparador, para empezar a movilizarnos, creo que estaba todo muy aquietado, no desde el trabajo de los docentes y de los chicos, sino de esto de empezar a, bueno, activar un protocolo, volver, poquito rato, poquitos chicos, modalidad burbuja, como la quieran llamar, pero bueno, sacar a los chicos de las casas, de la compu, se están viviendo situaciones particulares realmente muy complicadas. Absolutamente de acuerdo, por favor, ojalá que estas ideas se expandan, y gracias a ustedes por la oportunidad de darme este ratito para que las pueda decir, estoy segura que muchísimos docentes lo piensan, y de paso aprovecho la oportunidad para de nuevo aplaudir y valorar a nuestros educadores, que la verdad que son un eje clave en la vida del progreso de nuestra sociedad. Totalmente. Dejémoslo jugar, que te aseguro que nos van a llevar a mejores playas. Excelente. Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, buenos días y saludos a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, linda charla, realmente va para debatir. Sí. Manden mensajes. Sí, claro que sí. Arrancamos este debate aquí en Informadísima. Recordemos que Victoria, bueno, es especialista en educación, es licenciada y es la fundadora de esta ONG, Educere Docentes por un Mañana, bueno, que trabajan, ¿no?, con también esta mentalidad, es decir, bueno, vamos a la base de la estructura, pero desde nosotros, ¿no?, desde los docentes vamos a aportar, y realmente son muy motivadores, ¿eh? Y es como decía Victoria, esto ya se está trabajando en proyectos, en muchas escuelas, pero bueno, a veces, como bien decía, o no se, o se plasman dentro del colegio, pero después no se quiere decir, porque si te corres un poquito de los contenidos, o de las cosas, y a lo mejor las cosas que trabajan, lo vemos en las ferias de ciencia, todo lo que son proyectos que van a veces por afuera, se trabaja muy bien, los chicos se apasionan, les encantan, y bueno, ojalá esta cuarentena nos sirva para dar un nuevo comienzo a la educación.